Estamos aquí para poder confirmarles este gran evento que estará ocurriendo en Aguascalientes el próximo 26 de septiembre en el Foro de las Estrellas es Moenia y Motel y Alex Miggy como nos estaban comentando es un festival Electropop M2 para esto tenemos por supuesto por acá a Gerardo Reynoso nos viene acompañando de IP Entertainment bienvenido de verdad es un evento que estamos esperando bastante aquí en Aguascalientes porque sabemos que Moenia y Motel tienen bastantes seguidores ya lo hemos comprobado en los últimos años se han estado presentando por acá el año pasado tuvieron un show pero ahora traen algo muy distinto y traen también esto que Alex Miggy ha estado presentando en varios antros a lo largo y ancho de la república que viene siendo su set de DJ y también bandas locales esto nos lo van a estar de hecho también extendiendo un poco más a lo largo de esta conferencia y pues vamos a hablar de venta de boletos de las zonas y muchas otras cuestiones también que pueden ustedes pues preguntarles por supuesto a Diego Ortega también de Viquipo que también pues está muy involucrado en los eventos pues grandes aquí en Aguascalientes entonces nos vamos a comenzar con preguntas para Gerardo que nos va a estar pues también comentando pues qué es lo que vamos a poder encontrar en cuanto a esta nueva pues este nuevo show que no nada más se va a estar presentando a Vazcalientes sino que va a tener también pues otros puntos a visitar pero aquí es donde pues inicia esta gira sí, sí, sí Cintia Macías de los 40 principales bueno, obviamente la pregunta del millón ¿cómo va a ser toda la logística? ¿en qué momento coinciden? ¿y por qué se arma todo esto? bueno, primero que nada dar las gracias por asistir yo vengo desde León, Guanajuato he estado ya organizando alrededor de unos 60 conciertos en todo lo que es Jalisco y Guanajuato es la primera vez que venimos a Aguascalientes a hacer algo ya habíamos trabajado con Diego en varios proyectos que nos apoyaba él para hacer todo lo que es la promoción e integrar a la ciudad de Aguascalientes dentro de nuestros proyectos pero nunca habíamos venido a Aguascalientes a hacer un concierto y menos a estrenar un concepto un concepto de fiesta que es el festival Electropop M2 es un proyecto que tenemos que queremos replicar en varias ciudades del país ya tenemos León ya tenemos pláticas con gente de San Luis Potosí Querétaro ya estamos en Aguascalientes que es donde estrenamos queremos ir a Mérida queremos ir a Puebla entonces tenemos por ahí ya una proyección bastante amplia o bastante buena de este proyecto ahorita bueno pues es muy normal ya que sea un tipo de concierto solo que es lo que queremos lograr aquí con Diana y con el empresario que se llama Tiago que tiene su empresa se llama Tiago Promotion es generar un nuevo concepto de un festival que no sea el típico concierto donde vienes hay una banda y luego el artista y te vas eso es lo que queremos hacer bueno va a ser en el pueblo de las estrellas ¿qué buscamos? queremos apoyar el talento local vienen muchas bandas locales invitadas por Diego el Diego ya les va a explicar se saben los nombres yo también los aprendo pero vienen muchas bandas locales y DJs locales de hecho están los DJs de Diego que han tenido muchísimo éxito a nivel nacional y otros más que les comentará viene Motel con sus éxitos déjame entrar y digo eso es de Moenia perdón bueno pero ahí van a hacerle como un besito y caba ¿no? pero bueno Moenia trae sus éxitos de siempre algo bien importante que es que aparte de que aquí vamos a estrenar el festival de Electropop Moenia aquí va a estrenar su nuevo sencillo escogió Aguascalientes porque siempre han tenido muy buena respuesta de la gente entonces fue como una propuesta de Diana porque Diana es así como la super amiga de Poncho el de Moenia y vimos como varias opciones donde pudiéramos presentar el proyecto y pues ellos decidieron que fuera Aguascalientes y nosotros nos sumamos al proyecto y creo que bueno Aguascalientes puede ser un buen mercado de prueba para un evento de esta magnitud y mi pregunta es precisamente con relación a esto de las fusiones y todo que están como muy de moda artistas grandes consolidados de pronto les cuesta trabajo como llenar plazas ¿qué piensan hacer ustedes para captar a la mayor audiencia y llenar el foro de las estrencias? aquí lo importante es que estamos atacando todos los mercados Moenia bueno pues va le gusta desde 20 hasta 45 50 años a la gente porque tienen mucho tiempo tienen mucha trayectoria traen un estilo electrónico que le gusta a los chavos digo ¿quién no ha cantado una canción de Moenia en su vida? ¿quién no ha cantado una canción de Motel? ¿no? yo creo que Motel va un poquito más a los chavos ¿sí? Moenia va un poquito más al mercado adulto que ahorita ya se pueden conjuntar y ahorita ya no se ven ya son los momentos para niños o para grandes ya van todos ya se combina la gente ahorita la gente adulta ya sale más ¿no? y ahorita ya empezamos a ver antros para arriba de 30 años llenos y que desde el jueves ya es como más libertad entonces ¿qué se busca con este proyecto? queremos buscar atacar a todos los mercados todas las edades ¿sí? con buenos artistas y apoyarnos de un super plus que es el talento local aquí Diego bueno pues Diego es el máster en relaciones públicas de Aguascalientes es el que nos está asesorando y yo por eso creo y considero que además del buen talento que traemos nosotros el talento local es lo que nos va a dar la catapulta hacia hacer un lleno total o si no lleno total bueno meter unas 8 mil personas ¿no? que ya es muy bueno los precios están súper accesibles o sea hay boletos de 150 pesos ahorita si quieren ahondo un poquito más en eso pero además Alex Meade viene con todo Alex Meade viene con todo trae un set yo lo escuché en León hace hicimos el concierto en León hace ¿qué? ¿de dónde? ¿3 meses? el 16 de mayo el 16 de mayo estuvo fue un concepto diferente fue una pasada fue un evento muy reducido muy VIP estuvo llenísimo los boletos muy caros por el tipo de evento pero Alex Meade trae un set espectacular espectacular este a los que la gente no está ni muy electrónico ni muy comercial está como muy adaptable muy bailable Motel pues ellos traen sus éxitos este que pues todo el mundo hemos escuchado Moenia trae sus éxitos su nuevo sencillo talento local el señor Diego aquí el especialista es el que se va a encargar queremos abrir las puertas a las 5 de la tarde desde las 5 de la tarde va a haber música va a ser una fiesta de más de 10 horas de música la gente puede llegar desde las 5 a agarrar su mesa tenemos zonas que tienen mesas como salitas lounge para que puedas estar sentado con tu botella tenemos zonas que están como dance floor que probablemente me sentamos periqueras para que la gente pueda tener su botella así que pues yo creo que va a estar muy bueno no sé si haya habido algo así parecido en Aguascalientes desconozco pero yo creo que ustedes nos pudieran apoyar mucho en la convocatoria para hacer de este evento un éxito y que bueno pues en lo personal junto con el empresario Tiago pues sigamos a Aguascalientes Aguascalientes hemos hecho Romeo Santos Juan Gabriel David Guetta Shakira Armin Manbiuren bueno muchos entonces yo creo que ya podemos empezar a voltear a ver Aguascalientes como una buena plaza pero necesitamos respuesta de la gente porque si aquí la gente no responde pues no vamos a traer ya de eventos y creo que Aguascalientes está levantando mucho estuvo aquí Julio un lleno total ¿no? sí perdón Diego ahondando precisamente en esto de las bandas a mí me gustaría saber qué nombres pueden ya estarse difundiendo tenemos bastante local en la ciudad bastante talento digamos nosotros en la empresa siempre la filosofía es apoyar al talento local nosotros ponemos a la par en el caso cuando hacemos conciertos de música electrónica masivos siempre ponemos los DJs nacionales con el mismo audio con la misma producción que los internacionales ¿por qué? porque nosotros no somos malinchistas y sabemos que el talento mexicano puede explotarse en el mundo estamos muy orgullosos en la empresa en Dijipo por ser invitados por la invitación en colaborar en este tipo de proyectos de suma trascendencia masivos yo siempre comento en oficinas que no solamente nos debemos de preocupar por la logística o la promoción sino por hacer divertir al cliente al cliente final hacer los sonreillos que sea un despunte en su vida ese concierto y hasta allá nos metemos en tocar las fibras sensibles de la gente lo vimos en el Watercast ahora en la ciudad de Aguascalientes un proyecto que fue la primera vez que se realizó en el estado y tuvimos una audiencia fenomenal con un concepto único electrónico en la feria ahora Moenia Motel este tipo de conceptos nosotros decidimos estar dentro porque es una experiencia analizamos que los jóvenes ahorita si tienen una computadora o un celular pueden teclear en Youtube y poner Tomorrowland y tienen acceso a ver desde un punto de visión los festivales que se hacen en otras partes del mundo y México es potencia en el show business los artistas quieren venir a México las negociaciones a veces tienden a bajar porque los artistas internacionales quieren venir entonces para nosotros generar este tipo de experiencias y estar creciendo al lado de empresas fuertes porque no podemos entrar aquí en rivalidades sino unir porque la unión hace la fuerza pues es decir esto es el inicio de bastantes espectáculos que se van a traer a México y por eso nosotros decidimos apoyar porque vamos a vender experiencias vamos a vender conciertos como se ha hecho y experiencias de calidad con artistas de calidad entonces lo que nosotros pretendemos vamos a impulsar a Nacho Pérez que ahorita se está componiendo con Rey con Alejandro Fernández es un talento de aquí de Aguascalientes nato estamos apoyando otro proyecto que las ganas que ellos transmiten en redes sociales es para que lleguen muy lejos es Nation of Animals y tenemos otro artista que se llama José Octavio I primero que toca pop rock entonces vamos a apoyar a esos tres para que también nos ayuden a difundir la misma importancia de los artistas por los locales yo creo que desde ahí en día ya fue el poder darle un renombre a los artistas Gloria Díaz del Heraldo que nos abren un poco sobre la producción nos dice que este concierto va a ser diferente entonces va a haber luces que tanto van a estar intercalando canciones y si traen nuevo material de alguno de los dos grupos también que nos abren Moenia presenta su nuevo disco que ya tiene un rato que no saca nada entonces va a estar bastante bueno y tiene mucho tiempo preparándolo la producción que queremos traer como es un festival queremos que sea una producción grande porque es para mucha gente estamos preparados para un lleno total en el foro que va a incluir bueno sonido de alta fidelidad de primera calidad si les da si les da también les menciono marcas eso pues no tienen caso pero se va a escuchar espectacular vamos a traer pantallas de led vamos a traer luces robóticas vamos a traer muchísimas cosas que probablemente a lo mejor ya lo vieron pero a lo mejor no con Moenia como hotel pero si va a ser una muy buena producción si no estamos escatimando en costos de grupos y en costos de no vamos a escatimar en producción porque es parte es un proyecto a futuro o sea muchas veces uno al principio es cuando la madre tiene que invertir para lograr los mejores resultados entonces si estamos presentando el festival se tiene que esperar una producción espectacular para que la gente vuelva a venir y la gente hable y suba a redes sociales miren entonces le estamos apostando a eso así que tengan por seguro que vamos a a cumplir sus expectativas en producción les platico un poquito de los precios como les dije queremos atacar todos los mercados no queremos hacer ni un concierto elitista ni un concierto totalmente general como que ahora si que de acuerdo a lo que cada quien le quiere invertir es la experiencia que puede tener aquí como ya lo dijo Diego estamos vendiendo una experiencia si no es nada más un concierto que ya vas no tienes que vivirla y empiezas a las 5 de la tarde y te puedes echar unas chelas desde temprano y después un pomito no ustedes ya saben como se maneja eso tenemos la zona diamante que va a ser la zona hasta adelante va a tener mesas es una zona reducida queremos que sea aproximadamente entre 200 y 400 personas exclusivamente va a tener mesas lounge para que puedan estar sentados probablemente no tenga un lugar para sentarse cada quien pero bueno pues es un concierto no vamos a estar sentados vamos a estar bailando brincando pero si va a tener su espacio para que cada quien esté cómodo que no esté en la aventadera de ahí sigue el VIP que también tiene mesas es un poquito más atrás perdón el diamante cuesta 1100 pesos ya con cargo de boletaje el VIP cuesta 870 ya con su cargo por boletaje también hay meses viene la zona ahora la zona oro de 500 pesos la zona plata de 300 y el general de 150 la zona general pues es la zona más grande para que todo el mundo pueda asistir lógicamente las zonas van a estar muy bien resguardadas no va a haber gente brincándose de un lado a otro va a haber mucha seguridad traemos de hecho también también traemos la la seguridad de aquí muy famosa entonces estamos también tratando de utilizar empresas locales perdón los precios que les di es más caro por boletaje ahí me se me chispoteó este estamos tratando de además de aprovechar el talento local contratar muchas empresas locales muchas veces llegan conciertos muy grandes que pues traen producciones de Guadalajara traen empresas de seguridad de otros lados y no dejan la derrama económica que deben dejar aquí en la ciudad nosotros estamos así que me vine yo con Diana y aquí Diego nos está apoyando nos están apoyando para conseguir todo aquí más fácil y dejamos aquí también un beneficio después de esta este inicio de Aguascalientes ¿a dónde más se van a ir? traemos pláticas con gente de San Luis Potosí traemos pláticas con gente de Puebla ahorita les digo aquí lo tengo en mi recorde traemos pláticas hasta Mérida nos queremos ir ¿eh? ¿dónde están? traemos Puebla San Luis Potosí Querétaro Guadalajara y Mérida hasta el momento platicados ¿no? lógicamente vamos a ver los resultados cómo reacciona la gente aquí creemos que Moenia trae muy buen material Motel es una muy buena un buen refuerzo y ya el hecho de aprovechar el talento local pues sí tiene que ser un impulso porque la gente misma de Aguascalientes tiene que impulsar a sus jóvenes y a su talento de aquí y así no va ni a eso pues entonces estamos bien complicados ¿va a haber interacción entre los grupos o cada quien va a tocar su tiempo y como dijeron al principio ¿va a haber ese cambio de cada show que sea? mira estamos trabajando en eso con parte con la agencia de Ocesa ellos van a generarnos el show nosotros como empresarios realmente no diseñamos el show ¿no? pero sí se está buscando como parte del festival que Moenia y Motel interactúen ¿sí? digo no va a ser todo el rato pero pero si tienen que contar algunas canciones juntarlos para que sea una experiencia y los grupos locales pues bueno ya Diego nos dirá ¿cómo los administramos? ¿quieres decir algo tú Diana? sí sí está planeado que haya canciones por co-participación aquí la producción está por parte de Ocesa y ellos están buscando pues traer mejor espectáculo con lo mejor de los dos probablemente se puedan hacer covers ¿no? a lo mejor Moenia canta una canción de Motel estilo electrónico y Motel una de Moenia más rockerón entonces pues sí sí vamos a participar en eso ya les probablemente hagamos una segunda rueda de prensa donde ya les podemos platicar un poquito más porque como esto es un concepto nuevo la agencia nos está preparando el show pero pues aquí lo van a ver por primera vez